hola buenos días cómo estáis yo vengo hoy con una receta que os prometí que iba a grabar y bueno es la receta de los gazpachos manchegos que yo hago vale yo creo que más que manchego manchego se le llama o le llamo porque pone aquí que gazpacho manchego pero realmente no sé ni cómo se hacen los manchegos yo lo hago como siempre lo es lo he visto así en casa de mi madre y bueno es muy fácil aunque veis muchos ingredientes es muy simple os voy a empezar por aquí un pimiento esto es el sofrito que llevará pimiento ajo y tomate tomate triturado la carne de pollo hay veces que le pongo conejo también pero en este caso van a ir solo de pollo carne de pollo luego lleva un par de hojas de laurel una pastilla de caldo pimentón de la vera esto las especias estas que son para los gazpachos que yo llevo mucho tiempo que se las pongo pero antes no estaban hace años no estaban o yo no las conocía y no se las ponía le ponía pues vale otras especies le ponía romero le ponía tomillo pues lo que pillaba y salía muy rico pero luego ya encontré estas y como sale muy rico también pues yo termino antes ya así también le pongo al final un poquito de hierbabuena que me gusta mucho el sabor de la hierbabuena en el gazpacho el aceite el agua y evidentemente los las tortas de los gazpachos y la olla donde lo hago que yo siempre me gusta hacerla aquí si puede ser me gusta hacerla aquí no pues nada sino porque como el gazpacho es una receta tan rústica tan de toda la vida y esto a mí me parece tan gracioso tan rústico y tan de toda la vida pues parece como que salen más ricos y yo creo que salen igual pero no sé yo cuando tengo desde que tengo esa olla intento hacerlos ahí así que nada voy a prepararlo todo voy a poner el aceite y a prepararlo todo y seguimos con la receta bueno pues le vamos a poner el aceite el aceite una cosita más o menos así por lo que cubre el culo de la la base de de la olla lo que donde lo hagas y voy a encender mi modernísima cocina la sal le voy a poner un poquito de sal que no le había puesto en los ingredientes pero solo para freír la carne y ahora ya esta es la aceite caliente le voy a poner un poquito de sal y le pongo un poquito de sal falta mucho un poquito ahora porque la he lavado y le pongo un poquito de agua y bueno ahora la dejo le voy a bajar un poquito de respuesta al fuego y le damos caña y la tapamos hasta que esté vale pues ya está fritita yo para aquí para hacer los gazpachos me gusta que esté bastante fritita la carne y le pongo un poquito de sal y ha quedado mucho aceite porque ha soltado mucho aceite así que le voy a quitar un poquito y ahora seguimos vale pues ya le he dejado un poquito así que que ahora voy a a ponerle, le pongo las dos hojas del laurel y le pongo el pimiento y le pongo el pimiento pimiento si te vendrá y se lo suelo poner junto con la carne un poquito después pero la verdad es que me ha pasado y ahora para que se haga pues se va a hacer un poquito más la carne pero bueno, tampoco pasa nada lo voy a dejar aquí un poquito más y en el sal de pimiento nada, blandito ya le añado los siguientes vale, pues ya está aquí un poquito hecho, veis ya está torta este y ahora lo que le voy a poner aquí me encanta cuando está la carne así tan fripita esto del fondo luego le da un sabor ahora le voy a poner los ajos aquí está que doren un poquito tengo unas ganas de tener mi cocina bueno, en este caso es una inducción pero no me hago la idea porque yo quería una vitro lo que pasa que, bueno, al final me convencieron en la tienda y me traje una inducción como el precio era justo lo que yo había decidido gastarme en una vitro pues eso me traje la inducción que me habían dicho que era más económica más económica no, a ver que ahorrabas en luz más que con la vitro y bueno yo no la había usado nunca nunca la he utilizado no sé cómo me voy a apañar pero bueno me arreglaré como está claro pero tengo muchas ganas de tenerla ya y quitarme esta cocina que es tan no sé muy alta es incomodísima de trabajar con ella a partir de que solo tiene tres juegos y no es mía entonces me da mucha pena de estropeársela mi amiga porque es la cocina suya del camping y llevo mucho cuidado pero claro ella la usa solamente pues cuando se va de camping un par de veces al año o una vez al año pero y la usa unos días claro yo aquí la estoy utilizando casi todos los días ya más tiempo y me da miedo de estropeársela ¿no? que aunque funcione porque no tiene por qué no funcionar cuando ya se la devuelva pero que se note el desgaste no quisiera que se le notara el desgaste y la verdad que es inevitable así que tengo muchas ganas ya de a ver si termino la cocina y me pongo mi fregadero y mi inducción y ya está ya creo que tener eso ya es otra cosa va a ser otra cosa ya bueno como veis ya se está dorando y ahora le voy a poner que yo me he puesto aquí a contaros cosas y me he olvidado que se me va a quemar ahora le voy a poner el pimentón de la vera yo le pongo así una puntita de cuchara esto es una cucharilla pequeña de café no de postre sino de las de café le damos así de frita que no se queme que alguna vez se me ha quemado y es a perder la comida porque luego está de amargo y para enfriarlo le ponemos el tomate o le pongo el tomate nada ojo yo perdonadme que no ponga que no ponga medidas porque es que la medida depende mucho del gusto de cada uno yo os digo los ingredientes que le pongo como lo hago los pasos a seguir pero ya los ingredientes ya cada uno a su gusto porque a mi a lo mejor me gusta con mucho pimentón hay a quien no le gusta el pimentón incluso le sienta mal pues no le pones el pimentón no pasa nada yo a veces también la he hecho sin el pimentón y con el ajo sofrito y ya está y ni tomate ni nada le he probado de mil maneras según me pille y las ganas que tenga de cocinar hoy le estoy poniendo todo esto porque como lo estoy grabando pues digamos un poquito me estoy enverando pero sale bueno de cualquier manera yo creo que en estar la carne bien fritita y el ajo eso sí que se lo pongo siempre y el pimiento casi que también pero lo que es el 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 tomate y el pimentón pimentón no siempre pimentón no siempre y luego lo que yo creo que más sabor también le da son luego las especias que le pones que eso también lo hace un mundo y ya está ya cuando esto ya está el tomatito ya está frito que ya lo está mirad ya ha perdido toda su agua como está un poquito pues enseguida con el fuego este enseguida se hace pues ahora yo le pongo el agua ahora ya le pongo el agua aquí también le pongo caracoles lo que pasa que no tengo se me olvidó se me ha olvidado de comprar caracoles me gusta siempre tener pero bueno poco a poco voy comprando todo lo que normalmente suelo tener y es eso que ya compraré en otro momento que me acuerde y nada yo le pongo así bastante agua porque ahora tiene que cocer un rato para que la carne se ablande un poquito pero vamos no va a necesitar mucho ya que está muy frita pues ya básicamente estaría está para comer pero para que que coja sabor y se impregne bien todos los sabores que lleva yo más o menos así luego también tener en cuenta que cuando pones la pasta la pasta también asobe mucha agua tampoco lo puedes dejar muy seco de agua y una vez que ya he puesto una vez que ya le he puesto el agua ahora le pongo una pastillita de caldo aquí pero como solo va a ser para dos porque aunque lleva bastante carne lleva bastante pues sí voy a hacer voy a echarse la entera y luego saco saco un poquito de carne así para congelar para otra vez un día para mí que me apetezca o para Pedro para llevarse al trabajo en vez de ponerle gazpacho o sea la pasta que se le quedaría muy blanda demasiado blanda y seca pues le suelo poner arroz o también le puedo poner unas patatas y también sale muy rica con el sabor del gazpacho también sale rica el arroz o las patatas según lo que lleve comido esa semana si veo que ha comido arroz ya y patatas no pues le pongo patatas si no pues arroz según y nada ya le pongo esto espero que echa a hervir ya y ahora le voy a poner el sobrecito este pero como tengo uno empezado como tengo como tengo uno empezado este lo he sacado para que lo vierais pero le voy a poner uno que tengo abierto este este ay es que no lo pongo bien este este es de del mercadona ya veis y este sin embargo este no este es de la de carvencita pero vamos los dos básicamente no he llegado a mirar los ingredientes que lleva uno y el otro pero me imagino que básicamente llevarán lo mismo así que como aquí me queda voy a poner este y lo acabo ahí está y también le voy a poner la hierbabuena lo suyo es ponerse la fresca pero aún no tengo hierbabuena mi intención es traer o sea hacerme de hierbabuena una macetita de hierbabuena fresca y nada y ahora mover y ya está así es que es muy sencillo es muy sencillo lleva un tiempo que es el tiempo de de cocinarse los alimentos de freírse la carne freírse pero realmente el trabajo es mínimo ya está ahora ya lo tapo espero que hierva que hierva un rato para que coja bien los sabores y cuando ya esté terminado ya haya hervido bien pues directamente después ya le pongo la pasta ya justo para comer porque la pasta en estar hay que comer si no se pasa a mí es que no me gusta la pasta pasada así que lo vamos a tapar y me salen gallos y nada y ahora seguimos y otra cosa que se me había olvidado de ponerlo que lo he visto ahora guardar las especias también le pongo un poquito de pimienta ya está ahora sí que ya está a la espera de de que se siga haciendo bueno pues ya he hervido lo suficiente he sacado ya un poquito para bueno ya he hervido lo suficiente ya está para ponerle los gazpachos ahora ya le pongo el gazpacho yo le pongo un paquete para dos no sé si es que nosotros comemos mucho pero es que yo pongo menos y a mí como esto es pasta parece como que falta no me falta entonces prefiero yo pongo los dos el paquete entero y ya está pero luego si queda un poquito ahí queda la bolsa ahí dando vueltas con cuatro pedacitos de pasta y si los pongo se comen casi secos así que yo siempre pongo pues eso un paquete lo mido así un paquete para dos y ya está y una vez que ya están así pues nada cinco o sea diez quince minutos yo a veces las saco que se me quedan duras porque lo miro así a ojo pero así diez quince minutos yo creo que quince minutos será será lo suyo pues ya os digo cuánto tiempo la he dejado ahora le bajo un poquito otra vez para que no se me queden secas y las tapo vale pues ya está lo he tenido cuarenta y seis once minutos ahora lo que hago es que la voy a parar y lo dejo tapado y seguidamente en un momentito lo emplato y ya lo veis bueno vamos a a emplatar que luego no crea que es tanta pasta ahí está vale pues vamos a empezar con la cata de aquí de mi chico te va a quemar acabo de sacar que tal está rico verdad pues nada aquí está aquí están nuestros platos veis no han salido tanto tan grandes el mío un poquillo más de pasta pero bueno vamos que un paquete que un paquete de esos para dos yo creo que está bien a no ser que si hay personas que come como pajaritos nosotros que no somos de esos nosotros somos de comer yo más sí y Pedro más como siempre el más claro y nada y nada que hasta aquí la receta de hoy esto es mi manera de hacer el gazpacho manchego una de mis maneras digamos que un poquito la más laboriosa y como veis no tiene nada y ya está y nos vemos en el siguiente vídeo chao